T.D.Más, Motoclub de Costa Rica y Craig, te traen el Campeonato Nacional de Motocross de 2015. El resumen de la Copa Fox desde la pista La Hoya en Alajuela, llega a ustedes con el compatrocinio de T.D.Más, Motul, Pasión MX, Scott, Fox, IMC, Cadena Radial Costaricense y Diario Extra. Acompáñenos en los siguientes 60 minutos con el resumen de todas las categorías del Campeonato Nacional de Motocross Jet en la quinta fecha desarrollada en la pista La Hoya. Tendremos las reacciones de los principales protagonistas de la jornada. Una nota especial con Adrián Robert, nuevo campeón latinoamericano de motocross en la categoría Veteranos. Además, conoceremos más de José Pablo Chávez y la participación de los costarricenses en el latinoamericano de MX2 en Ecuador. También, una nota con la nueva presidenta de Motoclub, Katia Gutiérrez y los mejores momentos de la quinta fecha. Esto es la Copa Fox, quinta etapa del Campeonato Nacional de Motocross 100 2015. Antes de iniciar con los detalles de la Copa Fox, reseñamos lo que sucedió en la cuarta fecha del certamen desarrollada semanas atrás en Jacó y de paso los estados del campeonato previos a la actividad en la pista La Hoya. Empezamos este repaso con las categorías menores. Jack Dávila fue el gran ganador de la categoría Junior, superando a sus rivales Matías Artavia y Antonio Antillón. En 50A, el podio de la jornada anterior lo integraron Abraham Alfaro en la moto 92, José David Tencio en la moto número 58 y Sebastián Chávez con el 102, mientras que los tres primeros puestos en B fueron para Jack Dávila, Carlos Ureña y Aarón Delgado. La tabla acumulada antes de la jornada en La Hoya se encontraba de la siguiente manera. En 65 centímetros cúbicos, los ganadores de la cuarta fecha fueron José Rodríguez en la motosecleta número 20 en la subdivisión A y en B el puesto de privilegio fue para Sebastián Arias. En Super Mini, una caída dejaba al líder general Fabricio Chacón con el 901 en el tercer puesto del podio, quedando las primeras posiciones en manos de Jarod Vargas con el 46 y Carlos Parajón con el 107. En esta categoría ahora la brecha por la acumulada es de solo tres puntos. La competencia en Super Mini B fue ganada por Joe Frazier Garro. Los acumulados previos de esta categoría son los siguientes. La victoria en los amateurs fue en esa ocasión para José Alfredo Gómez, piloto con el número 143. El segundo lugar quedó en manos de Tomás Povedano con el 14 y tercero Sergio Garita. El líder general de cara a la competencia en la pista a la olla es Jason Vadilla con la moto 208 y un registro total de 170 unidades. Povedano es segundo con 157 mientras que Gómez se ubicaba tercero con 146 puntos. En pre MX2 la lucha por el liderato sigue en carrera constante y a pesar del segundo lugar que obtuvo en Jacó a Johnny Jiménez le alcanzó para seguir al frente de la acumulada con 164 unidades en su moto 71. Johnny Hernández con el número 265 ganó la fecha anterior y se mantiene segundo general. Otros ganadores de la cuarta fecha fueron Alberto Antillón en la categoría Veteranos, la norteamericana Vicky Golden venció en femenino Open y Lena Larson lo hizo en femenino Master. Recordamos también la gran victoria de Adrián Robert en la categoría Master donde se vivió un intenso duelo frente al piloto Rafa Guillén. Repasamos el estado general de estas divisiones. En la MX2 lo más destacado de la fecha fue el nuevo cambio de líder en la categoría una caída del piloto Esteban Mora con el número 11 le dio la posibilidad a José Pablo Chávez y a José Scott Vargas de sacar lo mejor de sus condiciones y pelear por el primer puesto de la fecha. Los resultados finales los dejaron empatados con 47 puntos pero el mejor desempeño en el segundo hit le dio el beneficio a Vargas y fue el ganador de la fecha. Eso sí, para José Pablo Chávez esos puntos fueron bastante importantes para subir al liderato de la MX2 y sacar 20 puntos de ventaja a Mora en la tabla acumulada. La categoría principal en la cuarta jornada quedó en manos del piloto Roberto Castro con la Suzuki 191 logró sumar un total de 47 unidades en esa ocasión. Joan Mora se dejó el segundo lugar con 43 puntos en la Kawasaki con el número 6, mientras que el piloto de KTM Esteban Castillo completó el podio al sumar 40 puntos. Luego de estos resultados la acumulada cerró con un margen de ventaja importante para Castro pero la distancia para su rival, Joan Mora, es aún bastante accesible. Motocross Costa Rica Campeonato Nacional es el perfil oficial del Campeonato Nacional de Motocross en la red social Facebook. Dando me gusta a esta página, los seguidores pueden tener a mano y de una manera muy fresca y ágil las principales informaciones como próximas fechas, venta de entradas, resultados, fotos, videos y estado del campeonato. Además pueden encontrar promociones todas las semanas con producto de nuestros patrocinadores. Recuerde ingresar a Motocross Costa Rica Campeonato Nacional en Facebook. Es momento de iniciar el repaso de las acciones de la Copa Fox desde la pista a la olla. Las extremas condiciones de lluvia en el trazado el día sábado impidieron que se corrieran algunos de los primeros hits de varias categorías. Una de ellas fueron los veteranos y quienes junto a las demás divisiones que dejaron una carrera pendiente la repondrán en la siguiente fecha. Lo que más llamó la atención en esta rama fue la ausencia de líder de la categoría, invicto y actual campeón nacional Alberto El Pato Antillón, quien se recupera de una lesión. Al parecer estará en condiciones para retomar las competencias la próxima fecha. Tuve una lesión hace tres semanas en esta pista entrenándome, quebré el peroné, una caída sin gracia. Tuvieron que operarme, ponerme en siete tornillos, un pin. Acabo de ir a hablar con el doctor y bueno, espero en Dios que si todo sale bien tal vez puedo montarme en la moto para la siguiente fecha sin entrenar, solo para agarrar puntos y tratar de lograr el campeonato. Esa es mi idea. Lo importante es hacerle caso al doctor que me está viendo y ojalá tener la suerte de poder correr en la próxima. Sin el dominador de la categoría, el hit tuvo una intensa disputa entre Fernando, el mecánico Villalobos y Gustavo, el chino Mora. En la primera vuelta de competencia fue Villalobos quien tomó la primera posición, seguido del piloto Martín Arce de la subdivisión B y quien peleaba la posición por la general. Mora inicialmente tenía problemas al quedar enganchado con otro piloto. El cierre de la prueba dejó a Fernando Villalobos en la primera plaza, seguido de Gustavo Mora con el 64 y tercer puesto para José Leonardo Monge con el 134. La distribución de puntos fue de 25, 22 y 20 unidades. Martín Arce, Jorge Zamora y Carlos Arce integraron el podio en Veteranos B. el tratamiento de los nieces. Martín Arcepeño, Druada Montenio, Bueno, hoy, hoy por dicha, me siento muy bien porque gané, pero... Tiempo atrás, como unos cinco meses tengo de estar enfermo del nervio siático, entonces... es imposible a veces entrenar y a veces no puedo ni caminar y... Por dicha, estaba en reposo y fui a que me hicieran un trabajo ahí y me rezaron, digamos, y ya me siento más fuerte, entonces, lógicamente, logré ganar hoy. Muy suave, esbalosísima, siempre, digamos, para nosotros, tener la condición física, yo creo que es mi primera parte para poder hacer un buen papel, ¿verdad? Ahora, aparte de mi categoría, estoy interesado en andar entre los primeros en la categoría y se ha venido dando, quedé en la tercera general y ganando la categoría mía. Repasamos también la división de los 50 centímetros cúbicos que tampoco completó su jornada de dos hits. En 50A, Abraham Alfaro sigue como gran protagonista, se apuntó a una nueva victoria y sumó 25 puntos para seguir asegurando su condición de invicto. El segundo lugar quedó en manos del piloto número 158, el pequeño José David Tencio, con 22 unidades. Con 20 puntos, el tercer puesto fue para Leonardo Oliveros, con la motocicleta 130. En 50B, José Pablo Rodríguez, con el 224, fue el ganador, seguido de Jack Dávila, con el 53, y Carlos Sureña, con el 316. Las puntuaciones fueron las siguientes. Seguimos con el repaso de la Copa Fox y las categorías menores del Campeonato Nacional de Motocross Jet 2015, y es momento de los 65 centímetros cúbicos. Esta división también tuvo solamente un hit el fin de semana de carreras. Esta rama tiene la particularidad que los líderes en A y B mantienen sus invictos luego de cinco fechas desarrolladas. En 65A, José Rodríguez, con el número 20, fue el gran ganador, con 25 puntos. Lo siguió Sebastián Hernández, con el 277, y 22 unidades, mientras que el tercer mejor tiempo fue para Abraham Alfaro, con el 92, y un total de 20 puntos. En 65B, los primeros puestos fueron para Sebastián Arias, quien también mantiene su invicto gracias a estos nuevos 25 puntos. Lo siguieron Jesús Venegas y Daniel Paniza. ¿Cómo tomas este puesto, el primer puesto? ¿Contento, satisfecho o querés más todavía? No, estoy muy satisfecho con ese resultado. ¿Cómo la pista? ¿No se te complicó en ningún momento? No, estaba con muchas anjas, pero estaba seca. Tuve una caída, pero logré levantarme rápido, pero quedé segundo en mi posición. ¿Y qué le pareció la pista? Por ejemplo, ayer no pudieron por tanta lluvia, hoy por lo menos un poquito más seca. ¿No estuvo rasbaloso? No, la pista estaba muy feilla, muy seca, con muchos huecos, pero me acomodé el terreno y estaba rica. Cerramos este primer bloque de resumen con la categoría de los amateur, que también pudo completar solo un hit el día domingo. El número 575, Kenneth Jiménez, fue el piloto que tomó la delantera luego de la salida y de ahí inició la dura disputa por las primeras posiciones. Entre los detalles más sobresalientes fue el problema del líder con la manivela de su motocicleta y cómo el piloto Jason Badilla, líder de la tabla general hasta el momento, subía a la primera posición. Un ausente en esta jornada fue el piloto Tomás Povedano con el número 14 y quien se recupera de una lesión que sufrió en el evento de Supercross de Filadelfia dos semanas atrás. En esta prueba destacó la presencia de varias de las muchachas de la categoría femenina como Lucía Pinedo, Andrea Campos y Alexa Castro. Al final, la bandera de cuadro decretó como ganador Abadilla con 25 unidades, segundo puesto para Sergio García con el 777 y tercer lugar para Humberto Vindas con el 711. Estos últimos con 22 y 20 puntos respectivamente. Sí, gracias a Dios se me dieron las cosas hoy. Tuve una presión fuertísima del inicio de la carrera porque salí en quinto lugar y lo creí en mantenerme. No, ayer fue imposible, el clima no nos ayudó, no se pudo hacer el hit y gracias a Dios pudimos salir con un buen resultado y contento, feliz, excelente. Sí, bastante. Hemos trabajado duro para ver si logramos estar siempre en los primeros puestos. Hemos pasado por algunas caídas y algunos toques malos, pero ya hemos ido superando. La pista estuvo muy bien, los pilotos muy buenos, todos muy buenos, pero ya hemos ido trabajando y pienso que nos han salido bien las cosas. Ya regresamos con mucho más del resumen de la Copa Fox, quinta fecha del Campeonato Nacional de Motocross, JEP 2015. Estamos de vuelta con el resumen de la Copa Fox, quinta fecha del Campeonato Nacional de Motocross, JEP 2015. Yo como representante de FIMLA en Latinoamérica en la responsabilidad de juez internacional, me corresponde velar por la seguridad de los corredores. Ser juez, aparte de ser amante de este deporte, es un gran sacrificio. ¿Por qué sacrificio? Porque hay un sacrificio de familia, los jueces no nos podemos mover, haga sol, no haga sol, si llueve no llueve. Entonces somos las personas que estamos ahí y los corredores pueden irse, nosotros tenemos que quedarnos. Entonces, es una experiencia linda. ¿Por qué? ¿Por qué le digo eso? Porque se sufre porque uno quiere que los corredores todos salgan ilesos. Cuando hay un accidente uno se preocupa, especialmente cuando hay que intervenir los doctores, pero cuando sale el piloto caminando para uno es una gran alegría. Colocar las motos aquí en el toldo, ordenarlas y enviarlos a la parrilla por su orden de clasificación, revisar chalecos, revisarles el transponder, manubrios. Entonces, llevamos 15 años ya. ¿Y de aquí piensan seguir hasta donde les dé o cómo se sienten? Hasta que nos cansemos o se cansen de nosotros. La señora Katia Gutiérrez asumió hace pocos días el cargo de presidenta de la Asociación Motoclub. La decisión se dio luego de una asamblea general extraordinaria, donde los socios eligieron varios nuevos puestos dentro de la junta directiva. Katia es la primera mujer que preside el motoclub desde su fundación en 1954 y llega en sustitución de Alberto Antillon, quien estuvo al frente del motocross los últimos años. Para ella lo más importante es mantener la misma línea del jerarca anterior, ya que el trabajo que se ha realizado ha sido muy beneficioso para el deporte. La nueva presidenta asume este reto luego de varios años ligada al motocross, primero como madre de un piloto y también formando parte de la organización y junta directiva por casi 10 años. Sí, bueno, lo tomo con mucha seriedad, por supuesto, ¿verdad? Es un puesto muy importante que requiere de mucho orden y de mucho compromiso y más que todo de mucho entrego. Yo tengo ya varios ratos de estar colaborando, ¿verdad? Involucrada en el gremio y, bueno, daré mi mejor esfuerzo, ¿verdad? El campeonato en este momento está en la quinta fecha, está a un poquito más de la mitad, se ha desarrollado muy bien, ¿verdad? Esperamos que continúe así, tiene muy buen tiempo de estar muy organizado, ¿verdad? El evento como tal es un evento de muy buena calidad. Aunque se requiere de tiempo para elaborar nuevos proyectos, ella tiene claros los puntos que deben atenderse con mayor brevedad. Por supuesto, las prioridades siempre van a ser que existan eventos de buen nivel, ¿verdad? Que los pilotos tengan buenas condiciones, que se le dé un poco de proyección a los pilotos en medida de lo posible a nivel internacional, ¿verdad? Darle motivación a la iniciación deportiva y, pues, que siga un campeonato del nivel que tenemos actualmente y mejorando cada día. Otros nuevos puestos electos en la Asamblea General Extraordinaria fueron el vicepresidente con Oscar Carmona en lugar de Adrián Robert y el de vocal donde se escogió a la señora Lena Larzo. La pista a la olla ubicada en la localidad de Sabanilla, en Alacuela, es uno de los escenarios más tradicionales de los últimos años para la práctica del motocross. La quinta jornada logró reunir gran cantidad de público que disfrutó de cada una de las competencias de las distintas categorías. Tal y como sucede antes de cada carrera, ese trazado se denueva o retoca y esta vez no fue la excepción. Es por eso que Víctor Solano Samurai nos cuenta cuáles fueron los cambios que se le hicieron al circuito. Bueno, en realidad prácticamente los cambios que se hicieron también se debió a, como ya estaba haciendo a Autocross, hubo que hacer algunos cambios, pero también la intención era que la pista sufriera algún tipo de transformación y quitarle un poquito de velocidad porque sentíamos que la pista, la olla para nadie es un secreto, que la pista es muy muy rápida. Bendición de Dios que hoy tenemos un día perfecto y hicimos un buen trabajo en la mañana con las máquinas que tenemos y logramos salir adelante y yo pienso que, como me decían varios pilotos hoy, que con el diluvio que nos cayó ayer, pensaron que hoy la pista iba a estar hecha un desastre y en realidad se encontraron una pista en muy muy buenas condiciones. A pesar de las condiciones de lluvia que se vivieron el sábado, el día domingo la lluvia solo llegó levemente al cierre de la jornada. Esto nos decían los pilotos sobre el circuito antes del arranque de las carreras a las 9 y 30 de la mañana. La verdad, la sentimos igual de rápida. Ayer que estuvimos ya entrenando con los diseños que hicieron nuevos, sí la hicieron un poquito más sencilla. En realidad existía un triple, que era bastante complicado, que en su gran mayoría algunos le daban, pero otra gran mayoría, o un 50%, no era accesible para ellos. Sí, se ve mejor que ayer, pero no está totalmente lista. Vamos a esperar a ver y a darle así. Está siendo muy bonito tiempo. Todo parece estar muy bien hoy, entonces vamos a ver qué pasa. Retomamos el repaso de la Copa Fox, quinta fecha del Campeonato Nacional de Motocross Jet 2015, con la categoría Super Mini. Esta división sí tuvo uno de sus kits sábado y se completó el día domingo. Fabricio Chacón con el 901 fue el ganador indiscutible de esta categoría. Pudo imponer sus condiciones en ambas mangas y sumar 50 puntos que refuerzan su estado en la tabla acumulada y le ayudan a alejarse de la ajustada situación que vivía con Carlos Parajón, donde solo lo separaban tres puntos. Jarod Vargas con el número 46 se dejó la segunda plaza de la fecha luego de obtener 22 puntos en cada kit. Es importante destacar el rebase que realizó en la segunda manga, donde le robó la posición a Parajón. Justamente este piloto en su moto 107 terminó quinto luego de un complicado fin de semana. El tercer lugar de Super Mini A fue para Antonio Cordero con el 424 y 40 puntos. El podio de la subdivisión B lo integraron José Pablo Ureña con el 220, Joe Fraser Garro en la motocicleta 122 y tercero Adrián Jiménez con el 142. Las puntuaciones en Super Mini B son las siguientes. Bueno y gracias a Dios pude obtener el primer lugar en la quinta fecha. Tuve una recuperación demasiado rápido que me ayudó a estar hoy presente aquí en la quinta fecha y agradecer a mi equipo Pasión MX, a Dios y a mis padres por todo el apoyo que me han dado. Estuvo muy difícil porque estuvo muy embaralosa, ya que la noche pasada estuvo lloviendo y había mucho barro, pero gracias a Dios se pudo lograr el primer lugar. Jack Dávila con el número 53 obtuvo una importante victoria en la categoría Junior. En su moto 53 sumó 50 puntos luego de dos kits. Con este resultado el pequeño Jack mantiene su liderato y su invicto. El segundo lugar de la jornada quedó en manos de Matías Artavia con el 542 puntos, mientras que el tercer lugar fue para el pequeño Antonio Antillón con el 25 y 40 unidades. Bien, pero la pizarra estaba muy embarrialada, pero pude ganar el primer lugar y me costó mucho navegar porque en la salida venía y agarré la curva y me caí y me levanté y recuperé. Ahora reseñamos la categoría femenina donde la norteamericana Vicky Golden del equipo Kawasaki Pasión MX con el número 423 obtuvo una contundente victoria de 50 puntos. Aunque la brecha entre la extranjera y las nacionales es amplia, Melissa Tenso y María Paula Saborío siguen su duelo particular y esta vez lucharon por la segunda posición de la fecha. Saborío en la KTM 228 fue segunda en el CIP del sábado. Tenso por su parte obtuvo el segundo lugar en la carrera del domingo. Ambas cerraron con 42 puntos, siendo Tenso con el 58 la segunda en la general de la jornada. Lena Larson con el 138 fue la ganadora de la subdivisión Máster con 50 puntos. Este es mi carrera favorita, definitivamente un poco más cerca de la casa, un poco más abierto y más bajos. Así que definitivamente juega en mi favor. ¿Y algunas guipas? Sí, por supuesto, el más grande el caer, el mejor que podré sacarlos. Así que definitivamente, como dije, me gusta caer y tener divertido. Y entrenar más, súper contenta con los resultados, súper enferma también, anda una gripe demasiado fuerte, pero nada es excusa, seguir entrenando fuerte, bastante complicada. Igual fue ayer, ayer corrimos bajo agua y no, bastante complicado el estado de la pista en general. Sí, no, la pista estaba bonita, pero tenía sus partes que tenían mucho barro y había muchas zanjas, todavía no se había secado y como uno hoy no entrena, sino que se va directo a las patadas, como decimos, entonces habían curvas que llegaba sin saber cómo estaba. Entonces la primera vuelta ya uno ve más o menos cómo está y ya después ya se puede manejar mejor. No me fue muy bien, tuve tres caídas sencillas, todas en zanjas o en barriales, pero nada, que no te levantes, arranques y sigas. Seguimos el resumen de la Copa Fox con Master, otra de las categorías que solo pudo realizar un gil. Tal y como sucedió semanas atrás en Jacó, el duelo entre Adrián Robert y Rafael Guillén volvió a estar presente dando grandes emociones al público presente en la pista a la olla. Rafita en su moto número 100 le complicó las cosas al número 60, pero por más que estuvo cerca, nunca pudo concretar un rebase. Al final del hit, Guillén se acercaba más a Robert, pero el tiempo no le permitió un nuevo acercamiento. Robert se dejó la fecha en el día que estrenaba en Costa Rica su recién logrado título latinoamericano de la categoría Veteranos. Guillén fue segundo con 22 puntos y el tercer lugar fue para Fabián Fernández con 20. No, súper contento, creo que bastante bonito, eso es lo que le gusta al público, el pique. Me sentí bastante bien, ahí aguanté la presión. Agradecer al Team Passion MX, KTM, Jet, Motorex, Fox, que nos está ayudando súper bien para estar en buenas condiciones, buena moto, no hace falta nada. Y lo motiva a uno bastante, creo que venir de latinoamericana también venía con motivación y hacer las cosas bien. Ya vienen fechas atrás de que es el mismo pique, de la primera hasta la última. Hoy no se nos dieron bien las cosas, creíamos que venía un poco mejor preparado, la verdad, y tenía la fe de que me fuera mejor, pero el segundo no está nada mal. Falta un hit, ayer no pudimos correr, ahora hay que reponerlo en gorotina, creo. A ver cómo nos va. El piloto José Pablo Chávez se ubicó en el podio final del campeonato latinoamericano de MX2, realizado recientemente en la ciudad de Cuenca, en Ecuador. Chávez fue el costaricense más destacado de la delegación enviada por el motoclub a este certamen. El número 82 nos cuenta de su experiencia y el nivel que vio en esta prueba desarrollada en el Parque Extremo Onda. Realmente en lo personal estoy muy contento porque tal vez el primer hit no fue el mejor, pero ya el segundo me pude limpiar la cara un poquito y dar lo mejor de mi nivel. Y pues un segundo lugar en el segundo hit, pues me vengo muy feliz con eso y con eso pues prepararme para lo que viene el próximo año y tratar de ir a traernos el campeonato latinoamericano, que realmente es un objetivo en mi carrera, a nivel de categorías mayores. He tenido la oportunidad de participar en los menores y pues es un objetivo que tengo al próximo año, años que viene. José Pablo agradece la oportunidad de participar en este certamen y piensa en grande de cara al futuro. Él y los demás pilotos que destacan en el campeonato nacional de MX2 son parte de una nueva generación que se proyecta para llegar muy lejos y prueba de ello es el nivel que se vive en esta división. Realmente es un nivel muy reñido, lo hemos visto en todas las competencias, con diferentes ganadores en cuatro fechas. El único que ha repetido es Scott Vargas, pero realmente Esteban Mora, Justin Alvarado, Stefan Orkovic, todos los competidores de MX2 están a un nivel muy parecido. Generalmente en las competencias se da una diferencia entre un segundo o menos y pues eso hace que las competencias sean más duras y más difíciles de ganar, el ganar que sea más constante. Para completar el desempeño de los nacionales en esta prueba destacamos a Ricardo Chacón en el séptimo lugar y Esteban Mora quien finalizó en el puesto 13. Ambos enfrentaron diversas situaciones en el primer hit que afectaron su desempeño. El podio final del latinoamericano de MX2 terminó así. Leyenda de motocross costarricense, Adrián Robert sumó un nuevo campeonato latinoamericano para llegar a una cosecha de 16 al obtener el título latinoamericano de la categoría veteranos. La competencia se realizó en conjunto con el latinoamericano de MX2 y donde Robert tuvo una muy buena jornada desde los entrenamientos y hit de clasificación donde obtuvo el segundo lugar. Y es que Robert no tuvo rival en la pista a parque extremo Honda. El primer hit fue para el costarricense en la KTM número 60 quien superó a los ecuatorianos Guido Carrasco con el 8 y Felipe Herrera con el 444. El top 5 de esta primera manga lo completaron el boliviano Enrique Herboso y el peruano José Borrell. La segunda fue ganada nuevamente por el nacional para dejarse de manera contundente el título. Bueno, creo que lo que más me ayudó es la constancia y estar compitiendo acá con la categoría profesional en MX1 que es un goce de alto nivel. Ya a la hora de correr con los de la categoría de 1 veteranos tal vez iba ya con más tranquilidad, más confiado. Dominé la pista desde las primeras vueltas, había como tres secciones difíciles que la mayoría de los veteranos les estaba costando y yo los podía hacer una sección de ritmo de bola, las podía hacer bastante bien y otros dos saltos triple que la mayoría no lo hacían, ahí tenía bastante ventana. Robert aseguró que este nuevo título latinoamericano llegó cuando ya no lo esperaba, gracias a que se abrió la competición en la división de veteranos. Y digo, un latinoamericano más que tal vez yo no esperaba porque la categoría no existía, entonces yo decía ya tenía 15 campeonatos latinos, conseguir otro más va a estar difícil porque en la categoría profesional honestamente sí habría que que fuera algo especial, pero ya con esta nueva categoría que en otros deportes se da, la categoría máster por edad y estoy emocionado con el año entrante de venir a defender el campeonato. La categoría de veteranos del campeonato latinoamericano en Ecuador cerró de la siguiente manera. Ya regresamos con mucho más del resumen de la Copa Fox, quinta fecha del campeonato nacional de motocross jet 2015. Estamos de vuelta con el resumen de la Copa Fox, quinta fecha del campeonato nacional de motocross jet 2015. A parte de la participación de la delegación costarricense en los latinoamericanos de MX2 y veteranos, otro piloto nacional puso en alto el nombre de Costa Rica hace algunos días. Se trata del piloto Esteban Castillo, quien obtuvo dos segundos lugares en la quinta fecha del campeonato nacional de motocross de República Dominicana el pasado fin de semana. Castillo compitió con motocicletas KTM en las categorías MX1 y MX2. En MX2 obtuvo dos segundos lugares en cada hit, mientras que en MX1 registró un primero y un segundo lugar. La competencia se desarrolló en la pista MX Park en Jarabacoa y él nos cuenta de su experiencia. Un trazado bastante bonito, bastante duro, porque la pista se dañaba bastante y bueno, tuve dos segundos lugares. El primer hit de la 450 logré ganarlo, pero al final el segundo hit me lo ganaron, lo cual empatamos 100 puntos, pero el segundo gana la fecha. Y en la 250 sí tuve dos segundos lugares. La verdad feliz de acompañar a todos los dominicanos por allá, porque hacen un ambiente súper cálido y entretenido y diferente. El público es muy... se mete en la carrera y eso lo hace uno ver diferente a las cosas, como es acá, que es más aparte. Si Dios quiere, ahora el 16 de agosto estará en la séptima fecha del campeonato dominicano. Otro que pronto volverá a la acción fuera de nuestras fronteras es Roberto Castro, quien retomará su participación en el campeonato nacional de motocross de Guatemala. El piloto con el 191 enfrentará la sexta fecha del certamen desde el tercer puesto de las categorías MX1 y MX2, ya que se encuentra en la recuperación de puntos de la fecha que estuvo ausente. Juan Martínez y Estefan Castillo lo superan en MX1, mientras que en MX2 los primeros lugares son para Castillo y Tony Martínez. Bueno, la próxima carrera en Guatemala va a ser el 8 o 9 de agosto y bueno, estoy preparando todos los detalles para la carrera, ¿verdad? Pendiente del tema de las bicicletas y el mantenimiento. Vienen ya tres carreras muy decisivas, ¿verdad? En las que no puedo fallar porque necesito de cada punto para lograr recuperar la diferencia que existe con la primera posición ahorita. Entonces, pues, de mi parte, muy comprometido, como siempre. La sexta fecha del motocross guatemalteco se realizará en la localidad de Chiquimula los próximos 8 y 9 de agosto. Continuamos con más de resumen de la Copa Fox, quinta fecha del campeonato nacional de motocross 10-2015 y lo hacemos con la categoría pre-MX2 y posteriormente repasaremos las divisiones principales, la MX2 y la MX1. La categoría pre-MX2 también tuvo solamente un hit en la Copa Fox, es por eso que será hasta la próxima fecha que se reconozca al ganador general de la jornada. Repasamos el único hit del día domingo y donde el piloto Michael Arce con el número 340 logró ganar la salida en una parrilla integrada por 19 competidores. Arce logró mantener la primera posición por dos vueltas al trazado de la olla. Posteriormente, el piloto 265, Johnny Hernández, reciente protagonista de esta división, tomaba el liderato de la competencia con Arce de segundo y tercero, Brian Zamora. El líder de la división, Johnny Jiménez, en la motocicleta 71 arrancó desde el cuarto puesto y pudo subir al lugar número 2. En la disputa de la posición con Michael Arce, el 71 se fue al suelo y cerró el segmento en la cuarta plaza. El ganador de la carrera fue Johnny Hernández con 25 puntos, muy valiosos en sus intenciones por llegar al primer lugar general. Arce fue segundo con 22 unidades y Alonso Campos con el 212 tercero con 20 puntos. Jiménez obtuvo 18 unidades. Sí, no, lástima, ayer no pudimos hacer el hit, ya hoy sí, lastimosamente el hit queda para reponerlo y hoy no, agradecido con Dios porque pude sacar la fecha, bueno, el hit y son puntos que me van a ayudar mucho ya que no sé si con esos podré ponerme el líder, pero voy para ahí, para el líder. Los asistentes a la pista a la olla fueron testigos de una exigente competencia en los dos hits de la categoría MX2. En la primera largada, José Pablo Chávez de Usguarda, con el número 82, asumió el primer puesto. Eso sí, la ventaja no le duró mucho al joven piloto, ya que sin concluir la primera vuelta terminó rezagado y tuvo que empezar a luchar para recuperar puestos. La primera plaza de la prueba antes de tan siquiera completar la primera vuelta quedaba en mano de Esteban Mora de KTM Pasión MX. Eso sí, tenía a pocos segundos a pilotos como Justin Alvarado con el 113 y José Scott Vargas con el 94. Al cumplirse la vuelta 2, el pique fue intenso por la posición Mora y Alvarado de Kawasaki Pasión MX daban un gran espectáculo. Todavía para la mitad de la manga, Mora mantenía la posición de privilegio seguido de Alvarado que no se rendía. El tercer lugar era para Vargas con el 94 y se metía en la disputa Rico Angulo desde la cuarta posición. Justin Alvarado pudo pasar a Mora e irse adelante sacando una importante ventaja, parecía que su rival iba a modificar su estrategia y atacar en la segunda manga. La de cuadro fue para Alvarado. José Pablo Chávez pudo remontar hasta dejarse 15 puntos. En la segunda largada Esteban Mora se adueñó de la salida, pero esa condición no le permitió sacar ventaja y tuvo que batallar gran parte del hit con José Scott Vargas con el 94 y José Pablo Chávez con el 82. Ese segmento del hit fue realmente impresionante. Ninguno de los tres dio tregua y empezó el intercambio de posiciones entre Vargas y Chávez. Después de algunos minutos Chávez pudo colarse en la primera plaza, pero tras él y con un gran ritmo venía Justin Alvarado con el 113, quien ya le había arrebatado el segundo lugar a Mora. José Scott Vargas tuvo una caída peleando con Mora y este pudo mantener el puesto 3. La de cuadro fue para Chávez, seguido de Alvarado y la combinación de resultados dejó al joven con el 113 con la victoria de la fecha, estrenándose como ganador en la actual temporada. Justin sumó 47 puntos, Mora cerró con 42 y Chávez fue tercero con 40 puntos. La verdad que muy contento, todos los pilotos son muy fuertes, me tuve que preparar bastante y logramos lo que queríamos. De hecho, digamos, los demás pilotos son más grandes que usted, dicho sea de paso. ¿Cómo se ha preparado para estas fechas? La verdad que he estado haciendo mucho ejercicio, todos son mayores que mí, pero eso no importa, lo que importa es ponerle y usar la cabeza. Lamentablemente vengo de dos semanas que no he podido entrenar mucho. Entrené sábado, pasó toda una semana, vino el latino, después pasó toda una semana y hasta hoy que vuelvo a tocar moto. Pero felicitarlos, ellos anduvieron sumamente bien, yo me sentí muy cómodo, la verdad. Estamos aquí para ganar el campeonato, a veces no importa ganar la fecha, sino mantenerse constante todo el campeonato. Bueno, primero le agradezco a Dios porque estamos acá presentes y porque por él se dieron los resultados que se dieron. Realmente el primer hit salí muy bien, una excelente salida para mí y me mantuve la mitad de una vuelta, luego tuve un error que me dejó el sexto, el segundo hit me mantuve, iba tercero toda la competencia, tercero toda la competencia y pues estudié a los rivales, traté de mantenerme nada más, no considero errores, cero errores y aproveché en las últimas vueltas en donde logré hacer más rápido y pasarlos y el espectáculo se dio con cuatro pilotos que realmente estamos a un nivel muy parecido y andamos muy bien. La categoría principal del campeonato nacional de motocross en 2015 tuvo un dominio indiscutible del piloto del team CMX Suzuki, Roberto Castro con el 191. En la salida de la primera largada, Castro pudo obtener la primera posición, seguido de Alejandro Rojas con la motocicleta número 70. Justamente a Rojas se le vio un excelente nivel en esta fecha, demostrando sus condiciones en un trazado de la olla bastante favorable para esta categoría. Rojas estuvo cerca de Castro, pero el 191 fue poco a poco separándose del joven de Grecia. En este hit, ese bancasillo de KTM Pasión MX y tercer lugar de la acumulada sufrió una caída de la que tuvo que batallar para reponerse. Otro que llegó en buen nivel y con intenciones de ir para más fue el piloto Ignacio Pasos con el 106. De hecho, Pasos tuvo un interesante pique con Castillo. Joan Mora de Kawasaki Pasión MX ubicaba la tercera posición en este segmento. Más atrás, Rafael Guillén con el número 100 y Adrián Robert en la KTM 60 revivían su pique de la categoría máster. El cuero entre Castillo y Pasos se resolvió a favor del piloto 65. La bandera de cuadro fue para Castro, seguido de Rojas y tercero Joan Mora. Esteban Castillo cruzaba la meta en el puesto 4. Para la segunda manga, Roberto Castro volvió a tener una muy buena salida para asumir el primer lugar del hit. De hecho, el piloto aseguró que las condiciones de la olla, con lluvia minutos antes de salir, lo favorecieron. El segundo puesto en esta segunda carrera quedaba en manos de Alejandro Rojas, quien peleaba la posición frente a Joan Mora. Esta definición fue a favor de Mora, quien terminó en el segundo puesto del hit. Castro cruzó la meta en la primera posición y con eso se dejó la victoria con 50 puntos. Joan Mora y Alejandro Rojas empataron con 42 unidades, pero el segundo de la fecha fue el número 6 al tener el mejor resultado en la segunda manga. Rojas fue tercero. Ignacio Pasos cerró cuarto, Castillo terminó en la quinta posición y sexto concluyó el local Ricardo Chacón en la onda con el número 222. La pista fue uno de los mejores días que ha tenido en realidad. Pena que nos visitara una garúa antes de comenzar la carrera de nosotros, porque de hecho la pista ya estaba desvaluosa de la humedad de ayer y con esa garúa fue suficiente para complicar muchísimo más las cosas. Fueron dos hits muy distintos. Gracias a Dios tuve dos buenas salidas, lo logré ganar y eso me ayudó muchísimo para comenzar a imponer mi ritmo con cierta tranquilidad y con el paso ir aumentando. Y bueno, lograr 50 puntos que eso es genial para la puntuación general y ojalá sigamos así de constantes en lo que es la segunda mitad del campeonato. Ahora el campeonato nacional de motocross se trasladará a la pista a la torre en San Mateo de la Cuela el próximo 23 de agosto. Castro nos da sus impresiones sobre la próxima sede. La rutina, pues creo yo que es una de las mejores pistas que actualmente tenemos en el campeonato junto con la olla cuando está así. Y bueno, ojalá que también la lluvia nos visite para que la pieza esté en muy buenas condiciones y que el público disfrute. La sexta fecha de la temporada tendrá una jornada extensa ya que debe reponerse un hit en varias categorías. Repasamos los ganadores de las diferentes categorías en la Copa Fox. La matriz de lasbergues de los est限os ¡Gracias! 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 Destacamos los estados generales del campeonato en amateur, pre-MX2, máster, veteranos y la categoría femenina. ¡Gracias! Terminamos con las categorías de MX2 y MX1. ¡Adiós! Arrancó la 4.50 Viene Castro Rojas ubica la segunda posición Mora Se mete a la segunda posición Mora Sin embargo la curva que sigue Rojas tiene algo que decir Mora el segundo Rojas nuevamente A la segunda posición Y quien se une a ellos Ya es Chacho Pasos Porque está presionando con todo a Rojas La situación dice que Roberto Castro Está en el primer lugar con el 191 Joan Mora está segundo Con el número 6 Alejandro Rojas es tercero con el 70 Ignacio Pasos cuarto con el 106 La de cuadros Mis amigos para recibir Al 191 Roberto Castro en la primerísima posición Joan Mora se queda Con la segunda posición Alejandro Rojas Recibiendo bandera de cuadros En la tercera plaza Y arrancan Arrancó los 250 centímetros cúbicos El de Santo Domingo Veredia con el número 11 Está ubicando La primera posición El segundo puesto para José Scott Vargas con el número 94 José Pablo Chávez es tercero José Pablo se mete al puesto Segundo Sigue la acción Sigue la competencia Se viene el pique Fortísimo Mora Vargas Y Chávez Los tres primeros pasando Bastante pegados Cuarto ya está Jocín Alvarado Batalla abierta Y descomunal Chávez va por el segundo lugar Chávez se mete a la segunda posición Mis amigos Desbancando A José Scott Vargas Que le devuelve la factura Vienen juntos Codo a codo Manivela Manivela Chávez es segundo Vargas es tercero Alvarado se mete en la pelea José Pablo Chávez De Juzberna Se anota la victoria Gran carrera Esta fue una producción de Craig Para el Motoclub Y la Federación Costaricense De Motociclismo Música Música ¡Suscríbete al canal!